No, les decía que este video va a ir a parar al canal Taller de Cortes y Corrupciones, el canal que en marzo cumplimos 6 años, 6 años ya, increíble, y tenemos 15.700 suscriptores. Es increíble. Pero aparte fueron casi mil videos, son 850 videos y había días que hacíamos con Nomi, hacíamos unos, cada dos días nos fumamos un video directamente. Ahora estoy haciendo una vez por semana. ¿Qué se ve en ese canal? Bueno, en el año 97 yo tuve la gracia del cielo de publicar un libro llamado Taller de Cortes y Corrupciones. Ese libro ya tiene 5 ediciones en estos años y congregó a un montón de gente alrededor del proyecto. Esa está la edición, la primera fue una edición de tapa roja, los que lo tienen ahí. A poco de salir apareció una lista de bestsellers en Página 12, anduvo muy bien y se llenó, el taller se llenó de gente. Cobre lo que tiene que cobrar un taller normal, porque Lina es testiga de eso. Podría haber cobrado cualquier cosa, pero me hubiera llenado de gente no interesada en la literatura realmente, sino señora gorda que viene a ver, que la jugara a la canasta, una cosa así. Esa experiencia se canalizó en el taller, fue a parar el taller, al canal. Voy a hacer lo posible para, porque tengo un problema tensional, disculpen que no les avisé, pero lo hice ahora. La música no la puedo, o sea, yo soy barneriano, escucho música, lo que quiero decir es que me cuesta concentrarme. Así que si pierdo un momento el hilo, ustedes dicen, Marce, no hablés de qué les da de comer a las gallinas, hablá de literatura, que para eso viniste. Bueno, gracias. En el canal lo que estamos dando son tips de escritura, así como en el libro, pero con ejemplos tomados del mismo taller. Que yo sepa es el único canal de literatura que lo hace, porque hay un montón de canales de literatura que hablan de literatura. Está muy bien eso, es algo necesario. La teoría, cómo se empieza a escribir un cuento, cómo se traza una novela, cómo se van conformando los personajes, cómo se hacen los diálogos, claro, qué es la literatura de caos, de terror, lo que sea, fantástico. Pero lo que nosotros trabajamos en el taller son clases, digamos, tipo filmaciones de operación a corazón abierto. Porque hay un programa que se llama Screenium que te permite grabar lo que vos estás haciendo en la pantalla. Entonces, en el taller yo tengo dos pantallas, una que está orientada para la gente y la otra que está orientada hacia mí. Entonces yo trabajo y la gente ve el trabajo. Como dijo Pablo Dimarco, dice, tu sistema es muy sencillo, vos laburás, nosotros aprendemos. Así es la historia. Eso va por osmosis y bueno, la idea es que después aparece, digamos, una jorgelina, por ejemplo, que de repente me encanta verlo volar a la gente mía. Es algo, chicas, les voy a pedir un pedido, si se puede hacer, pueden bajar un poco la... Porque no lo pueden cortar el parvante de acá. Pero si lo pueden bajar, sería bárbaro. La verdad que sería mucho. Ojalá que se quede así. Es una civilización de una dictadura estereofónica. Porque si yo no quiero ver un cartel, no lo veo. Esto no hay caso, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O sea, me imponen la música que yo no quiero escuchar. Me explico. A un volumen que yo no lo pondría nunca y en un lugar donde jamás lo pondría. Jorgelina es testigo de horas que hemos pasado, sábados que damos cursos de coordinación de talleres. ¿Te acordás? Sí. ¿Pusimos música en algún momento? Jamás. ¿Se aburrió a alguien? No. Listo. Bueno, entonces está todo dicho. Parece que... Parece que... Toquemos fórmica, pero parece que ya estamos bien. Bueno, les decía entonces que ese canal se va al punto clave de la cuestión. Si de repente un personaje está huyendo de una casa, no es lo mismo decir salió de la casa que huyó de la casa. Entonces, bueno, eso se ve clarito, clarito en el taller mío, en vivo, y el que no puede asistir por una cuestión de lejanie o lo que sea, puede seguir ese tipo de clases dentro del canal. Es como una... como decía antes, una operación a corazón abierto en donde se ve el que quiere ser cardiólogo, en serio, se fuma esos programas donde se ve operando el corazón. ¿Me explico? Ahí está la clave del canal y para eso está hecho. Que yo sepa, hasta ahora nadie me desmintió y conocemos gente que está todo el día, todo el día en YouTube, no hay un canal así. Insisto, una cosa es hablar de teoría y otra es mostrar la práctica, cómo se puede llegar a mejorar algo. Por ejemplo, ese señor tenía muy mala puntería, ¿ok? Bueno, eso suena a una cosa informativa, o lo crees o no lo crees. Pero si vos pones, por ejemplo, ese señor no le pegaba a una vaca dentro de un baño, ahí ya la cosa cambió bastante. Y esas cosas son las que nosotros vemos, cómo pasar de una situación informativa a una cuestión, si se quiere, mostrativa. Pasar de algo que es un mero informe, digamos, a algo que tenga vida y movimiento. Por ejemplo, si a vos en el taller te dicen, quiero que me demuestres a un personaje muy triste por la muerte de su madre, ¿no? Entonces, bueno, vos vas y sos obediente al taller, fiel al taller, decís, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, ¿ok? Si lo llevas a un escritor amigo y eso, honestamente, te lo va a tirar por la cabeza, con toda amabilidad, si es un tipo amable, porque te va a decir, mira, acá no pasa nada. Bueno, pero el gramático a mí me dijo que esto era la mejor oración del mundo. Sujeto, verbo, predicado, sí, pero hay un problema, ¿no? ¿Cómo? No, 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 le decía papá. Ah, perdón. Pero no te identificás con el personaje, tenés que simplemente asistir a un informe, sentirse el personaje que se siente mal. Ahora, yo digo, salvo que sea la madre de Norman Bates en psicosis, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros está triste por la muerte de su madre. Entonces, vaya redundancia. El escritor, ¿qué hace? Trabaja de esta manera. La última palada de tierra cayó sobre el tabú. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. ¿Ven? ¿Cambió algo? Sí, cambió. Sí, bueno. Indudablemente que es otra cosa. Acá, cuando empezamos el grupo de lectura, una de las cosas de las que nos detuvimos fue demostrar que la escritura literaria es diferente de la escritura informativa, que en esas cosas, ¿no? Claro. En involucrar los sentidos, acuerdan, lo he dicho a 30 veces, que en involucrar los sentidos, mostrar más que decir. Acá, hacerme un ejemplar del taller de corte y corrección, porque ahí tengo un ejemplo muy viola. Ah. No, me lo metes, me lo metes en el taller. De Víctor entre las ondas, quiero decir. Estaba ahí. Miren esto, por ejemplo. En el comienzo de la novela... En este momento de la novela, el prín se está rajando de la casa. Se está de vacaciones en Merrill Platt y se raja de la casa, de situaciones en la casa es insoportable. La madrastra lo tiene dominado al imbécil del padre, que es un pollerudo, los caga palos. Y él se raja, no puede más. Estaba de vacaciones en la casa de la abuela y se raja. Y dice, me cargué la mochila, abrí del todo la ventana y salté al jardín. El viento fresco de la costa me revolvió el pelo. La mañana olía sal y pescado. Unos perros ladraron a lo lejos y el de los vecinos les contestó. Esa situación sensorial, en este párrafo, yo me acuerdo, conscientemente, había intentado poner prácticamente todos los sentidos. Si a una persona, a un lector normal, vos le bombardeás los sentidos del personaje, por simpatía vas a bombardear también sus propios sentidos. Lo voy a repetir. Me cargué la mochila, abrí del todo la ventana y salté al jardín. Ya tenemos una imagen táctil. Salté al jardín, ya sentís el piso. El viento fresco de la costa me revolvió el pelo. Ahí tenés una imagen térmica y otra imagen táctil también. La mañana olía a sal y pescado. Una imagen olfativa. Unos perros ladraron a lo lejos y el de los vecinos les contestó. Ya con eso, simplemente, vos salís de una situación de información, de decir, por ejemplo, estaba muy lindo cuando salté de la ventana al jardín. La calle estaba muy linda o muy fea. ¿Qué sé yo? ¿Me explico? Claro. Entonces, esa situación informativa, el escritor, ¿qué hace? Toma el material y lo convierte en otra cosa. Esa es la clave. La palabra estética, el goce estético que te da precisamente una obra literaria, una obra musical, sale de una palabra griega que inventó, la adaptó un filósofo alemán, que era la palabra aistesis. La palabra aistesis en griego sabe que significa sensación. Cuando una mujer va, o iba, ahora ya no importa mucho, a una sesión de estética integral, como se llamaba cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿para qué hacía eso? Salía y el marido le decía, ah, estás sensacional, claro. Si estética viene de eso. Estética viene justamente de eso. Aistesis es sensación. Para poder provocar cuentos sensacionales, novelas sensacionales, tenés justamente que llegar a ese nivel de sensibilidad del actor. Y ese nivel de sensibilidad lo logramos simplemente apelando a sus sentidos, directamente. Nunca me voy a olvidar de una novela de Stephen King. La novela es absolutamente olvidable. Se llamaba Los Langoloides, apenas recuerdo nada, muy poco. Pero lo que no puedo olvidar es cuando el chico, en medio de la oscuridad del avión, cuando está tanteando las cosas porque se apagaron todas las luces del avión, sin querer toca el cerumen de los auriculares, que mirá cómo se te dan auriculares, esa sensación que me dio a mí yo todavía no la puedo olvidar. Mirá acá, qué poema. Es así, esa sensación es inolvidable. Bueno, está este punto de... a la deriva. Sí. Cuando dice pisó algo, vos no sabés, no, algo granduzco. O sea, vos no sabés que eso es como... es tan poderosa la... Porque ahí está sumado, además de la sensación táctil, está sumado un tema de punto de vista. Yo, por ejemplo, si hay un objeto por acá y yo voy... Ah, Jorge, miren, hago un poco de jugo, viste, y me lo llevo por delante, voy a decir, chocó contra algo duro o resbaladizo, o pisó en falso sobre algo temblequeante. No sé qué era, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un caracol sacado del mar, o un carrito de un chico, un carrito de madera, o un patín, alguna cosa. Pero yo, ahí, como autor, tengo que hacer una escisión en mí. Por un lado, yo que tengo eso, que sé que es un carrito, sé que es una almeja que me traje de Mar del Plata, o un patín. Yo lo sé porque soy el autor. Así como Quiroga sabe que lo que pisó ese hombre fue una víbora. Lo que no sabemos es cuál. Pero Quiroga sabe, como autor, que el hombre pisó una víbora. Ahora, desde el punto de vista del personaje, y esta es una de las nociones teóricas más difíciles de poder comprender, desde el punto de vista del personaje, el personaje no lo ve, no sabe qué es eso. No sabe. No lo está viendo él. Y acá no ocurre eso del narrador omnisciente ni nada de eso. El narrador es omnisciente hasta cierto punto. Eso, lo que yo piso, no sé qué será. Piso algo blanduzco y punto. Y después se verá, en todo caso. Otra de las magias de la literatura es precisamente que no te muestren qué víbora pisó. Por ahí pisó incluso hasta una iguana. Así que, bueno, esa es una noción que tiene que ver con el sentido del tacto. Por supuesto, una imagen muy fuerte, porque lo sentís en tu propia planta de pie, aún sin contexto, aún sin contexto, directamente. Y si no hagan la prueba de cerrar los ojos un momento, no ahora, porque vamos a perder tiempo, y siempre sale, la gente termina babeando, ¿no? Imaginar que estás en patas, te bajás de la cama, tanteás las pantuflas, sentís el frío de las baldosas, tal, 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 del parque, lo que sea, y vas a la cocina. La cocina está completamente oscura, abrís la puerta de la heladera y hay un resplandor que sale de la heladera. Te inunda dos de luz también, pero en la heladera hay solamente un limón, un limón partido al medio. Entonces vos te llevás el limón a la boca, olés su aroma, y después ahí apretás así, bueno, yo ya estoy sintiendo la secreción que me da justamente ese morder el limón. Otra cosa es decir, tenía sed y fue algo y tomé algo en la heladera, ya está. Eso es un informe, ¿eh? Hay que pasar justamente de esa zona de borrador informativo a algo cósico, ¿no? De lo ideico a lo cósico. Pasar a algo que tiene que ver con los sentidos, ¿eh? Con el palpar, con el tocar, con todo lo que tiene que ver con nuestro universo sensorial. Porque una persona, ustedes fíjense que la psicología todavía sigue diciendo, y con razón, que una persona sabe que está viva, simplemente gracias a su aparato sensorial. Yo, por ejemplo, sé que estoy vivo en este momento, no estoy muerto, estoy vivo porque oigo vivo, veo la mirada atenta de ustedes y tranquilamente puedo percibir el frío del escritorio bajo mis brazos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un personaje, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, es una información que a vos no te importa un pito como lector. ¿Qué te importa? Honestamente no sos ni el amigo de Juan, no sos Juan, nadie. Decís simplemente que estaba triste. Ahora, cuando hablás de las palabras de tierra, vamos a repasarlo, la última palabra de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Ahí ya, hay un montón de sentidos ahí. Este es el sentido del oído también, si vamos al hecho del estarrón de tierra, para la redundancia que cae en el ataúd. Entonces, vos decís, este tipo, eso es inconsciente, este tipo le pasan las mismas cosas que a mí cuando toco un vaso y me llevo la naranja a la boca, ¿me explico? Me inundo de jugo de naranja. Ahí está. Y siento eso. Bueno, al personaje le pasa lo mismo que me pasa a mí. Quiere decir que si yo estoy vivo, porque insisto, sé que estoy vivo, gracias a que estoy sabiendo el sabor de la naranja, este tipo que está acá, ya no es de carne, ya no es de papel ni de tinta, es de carne y hueso. Ahí ya cambió la cosa, se convierte en algo vivo, algo viviente. Sale de la cabeza del autor, que tiene la idea de que este hombre va a pisar una víbora, que tiene la idea de que este pibe va a salir a la calle, sale de su cabeza como información, y como si fuera un modem, ¿se acuerdan del modem? Es que uno, en un fax, ahora ya quedó en la lejanía, ¿no? Pero el fax tenía un modem, como tiene también el modem que nos trae la Wi-Fi de todos los días. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo pasa esta hoja de papel? ¿Cómo pasa a una computadora que está a miles de kilómetros? A un fax que está a miles de kilómetros. ¿Por qué? Porque tiene un modem adentro que hace que esos gráficos, esa imagen gráfica, esa foto, ese plano, ese cuento, ese poema, que son de papel y de tinta, se convierte en una señal sonora. Por eso, de esa manera, por el tono telefónico puede llegar al otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? En el otro lado, hay un lector, digamos, que también tiene un modem. Esa persona recibe la información, ese modem del fax de la otra punta, recibe la información que le está mandando el tiruriruriruriru, ¿se acuerdan? Bueno, todo así, bueno. Ese modem del otro lado convierte, esos ruidos los convierte en signos gráficos. Y así los imprimen, como el plano que salió originalmente. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. ¿Nosotros qué es un cuento, qué es un poema? Es algo que es de aire. Tiene mucho de acá y tiene mucho de acá. Es puro espíritu, pura sensibilidad en acción. Es una, digamos, es una experiencia de uno y trata de compartirla con los demás. Ya sea una experiencia ficticia o como la gran mayoría de los cuentos que ustedes han leído de 25 noches de insomnio, experiencias vividas por el doctor. Acá hay un cuento, perdón, te he quitado un paxam, que es esta vez definitiva, que cuando lo leímos en el grupo, se generó un clima como... Ese fue el primer cuento a escribir, mejor dicho, el segundo cuento a escribir. ¿En tu vida? Sí. Ese cuento, creo que lo digo en la... ¿Cómo se llama? En la glosa, en el final. La marginalia. La marginalia, exactamente. Cuento, digamos, que ese episodio, el cuento, está basado en el tono que tiene el gran narrador norteamericano, Ambrose Beers, en el cuentazo ese, Aceite de Perro. Donde el personaje, en primera persona, cuenta los peores horrores posibles, pero lo cuenta como si contara cómo se toma un café con leche. ¿Ven? El cuento de Beers es atroz, tanto como el mío, casi. El mío es un poquito más fuerte. Fue aunque ha pasado muchos años y ya no hay tanto una censura tan fuerte, una autocensura tan fuerte como en aquella época, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que ese cuento tiene ese tono, ¿no? Y ahí procuré, sin duda, llevar a un grado extremo la cuestión sensacional. El problema es este. Hay una gran diferencia entre el efecto y el efectismo. El efectismo debería ser un abuso del efecto. Hoy estaba en un reportaje que me hicieron por la radio, estaba contando, en el sillo de Inés Menta, los mayores lo recordaban perfectamente, que era en ese momento... Ustedes también eran chiquititos. No, mayores que no. Ella no lo conozco. ¿Pase eso? No, ella no. Ustedes agarraron la época del pulpo negro, que era cadenitosa, pero en una época este hombre fue un género. Y vos sabés que el fantasma dao lo hizo previamente, incluso cuando yo era chiquito, yo tenía 12 años cuando fue el hombre que volvió de la muerte. La gran historia que después la hicieron desastrosamente en el canal 11 con Guido Peretti, en una calamidad, directamente. Cuando decirles que están haciendo una... Escuchen esto, por favor. Mirá hasta dónde puede llegar la mediocridad. Estaban haciendo una autopsia, estaban sacándole una bala a un cadáver, ¿ok? Bueno. Nosotros vamos a tirar habitualmente. Le abren, digamos, el cuerpo al finado y sacan una bala. ¿Saben lo que sacan? Un cartucho entero. No solo la punta, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No solo la punta, sino también el iluminante, la camisa, todo, 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 todo. Pero lo habían tirado con la mano. No, no, no. Pero sabés qué dolor ese tipo. Y se peguen un tiro de una vez. Viste, está, dale, ve, está, está, está. Esas cosas así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si yo no sé, yo pregunto. Pablo Dimarco tiene su novela, Dios quiera que salga, Vórtice. Era atroz. Al final de la novela aparecen armas a cada rato. Y menos mal que estaba trabajando conmigo. Porque le digo, mirá, Pablo, la escopeta no tira balas. Por ejemplo, o sea, está bien, Pablo, desde luego. Incluso había un dato que yo ya no conocía, que llamé a la armería del tiro federal para preguntar. Un día nos encontramos con Pablo, habíamos ido a comer en frente, estaba el armero que habló conmigo para... Y le digo, este te sacó de la cura, te voy a poner los agradecimientos de la novela, le dijo al armero. La cuestión es que el que no sabe, bueno. Pero hablando del efecto y del efectismo, qué lindo se ve ahora, ¿no? Todos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿No? No tengo razón. Un aplauso, ¿eh? Vamos, no puse por el silencio. Bueno, ahí está. Qué lindo. No, 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 no. Acordate, acordate, acordate con quién bajó. Soy ya. Ahora está más clarito, ¿no? Con convicción, se lo dijiste. ¿Eh? Se lo dijiste con convicción. Una oferta imposible de rehusar. Aparece un caballo, la cabeza de un caballo en el mostrador. Bueno, la cuestión es que Narciso, obviamente, hay una representación que hizo, como bien dijo recién la señora, Fantasma de la Ópera. Fantasma de la Ópera. Bueno, el Fantasma de la Ópera en el teatro duró apenas 15 días, pero no fue porque fracasó, fue porque Narciso había hecho un maquillaje tan impresionante, en una época que ni siquiera existía el plástico. Tallaba narices en zanahorias. Por supuesto, el transminero. Exacto. Y en el teatro duró 15 días, porque Narciso, el maquillaje que se había preparado para hacer el Fantasma de la Ópera, Eric, de esa gran novela de Gastón Leroux, no podía repetirlo. Era cuestión de tener que desmaquillarse y volver a maquillar horas y horas y horas de la U. Como la verdulería, ¿viste? La verdulería no cierran, se dejan abierto todo, y la razón saben cuál es. Vos decís, ¿cómo está abierta la costa de la media verdulería? Porque no pueden volver a poner todo adentro, es una calamidad. Entonces lo dejan todo afuera y listo. Bueno, acá pasó lo mismo, 15 días duró. Y tiene una versión, miren lo que es el efecto, una versión de Jekyll y Hyde, aquella gran novela de Stevenson, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, lo tenía en teatro. ¿Saben cómo hizo la transformación? No apagaron las luces ni nada, se transformó delante de la gente. Recuerdan la historia, hasta en los cintos lo vieron, y Tom y Jerry, si vamos al caso. Un científico se manda un brebaje y se convierte en lo peor de sí. El señor Jekyll, que dicho de paso no era tan virtuoso porque en su nombre está opuesto por yo, asesino, Jekyll. Y Mr. Hyde, que en lugar de ser con I latina, oculto, ocultar, era con H. Era su personalidad oculta que salía a flote. Bueno, Mr. Hyde, ¿cómo te va? ¿Qué es el arribo plan? 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 ¿Cómo estás? ¿Bien? Arriba es que el joven. Acá es el arribo plan. Ahí está. Vení al lado de los mismos, así no está mal. Ahí, levantala. ¿Qué es el arribo plan? Dejalo, dejalo que él pasa por arriba, porque si no es un tiro. Listo. Ahí está. Claro, ahora vamos a pasar por encima mío. Ahí está. Listo. Mirá que piola. Gracias, me he hecho. Ahí está. Ahí está. Camilo Obeda es un excelente poeta. Trabajó un libro conmigo y la verdad que fue un placer. Gracias, Marcelo. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, Narciso se convierte en el monstruo, se convierte delante del público. ¿Cómo hicieron eso? El tipo cae desmayado después de tomarse el brebaje y cuando se levanta es un mústulo espantoso. Narciso se convierte en el monstruo, había un escritorio con tapadama. Tenía, un mueble de la gran perra, tenía tres operadores adentro y tenía en la superficie del escritorio, tenía tres agujeros. Uno para cada mano y otro para la cara. Entonces, un operador le encaja un guante con garras, el otro le encaja un guante con garras, otro que está en el medio le encaja una prótesis, una dentadura y ahí directamente una peluca. Cuando el tipo se levanta, pero fue un golpe aterrador. Bueno, eso es el efecto. Cuando uno abunda sobre eso, va a caer en la sobreabundancia, ¿me explico? Y ahí entonces caemos en el efectismo. Cualquiera de nosotros busca provocar un efecto en el otro, cuando escribe, cuando se viste, cuando come, cuando habla, es así. Pero cuando uno se sobrepasa un poco, ya hay que caer en la exageración y ya la cuestión termina por ser inverosina. Eso es lo que hay que medir. Y con la sensación pasa lo mismo, porque así como la cara virtuosa del acto estético es la sensación, ya vimos que estética viene de la estesis, que significa en griego sensación, la cara vil de la cosa sería el sensacionalismo, exactamente. Está la sensación y su abuso es el sensacionalismo. Está el efecto y su abuso es el efectismo. De eso tenemos que arrajar, y siempre teniendo en cuenta el contexto en el que estamos escribiendo. Porque por ahí cualquier elemento del cuento este que han señalado recién, Jorge Lina, la vez definitiva, puesto en otro contexto, sonaría a efectista, incluso, o a sensacionalista. Pero te puedo asegurar que se puede ir mucho más allá en el horror. Yo tengo ideas que de repente no se pueden poner por escrito. No por una cuestión, entiéndase, ni de pudor moral ni nada de eso. Mis cuentos son más morales que los míos imposibles. Es una especie de Seneca del siglo XXI en Argentina. Los que lo leyeron, a ver, voy a hacer una prueba. No levante la mano el que leyó mi libro. Listo, o sea que asumo que lo leyeron todos, ¿no? No, no, porque cuando uno dice, levante la mano, acá, de los que están acá, levante la mano el que escribe. Están así. Después cuando termina la conferencia, dicen, ¿sabes una cosa? Yo escribo. Decirlo, vos te preguntes, entonces digo, bueno, ahora no levante la mano el que escribe. Estoy, asumo que todo es él. No, no, pasó que ella dijo que en el taller trabajaba un cuento, pero como yo no voy al taller, no sé ni de qué trata el cuento. Así que estoy asunto. El cuento es un padre borracho que la destroza a patadas, por decirlo suave, a la esposa y el pibe que se va de la casa. Rafael Pinedo estaba escuchando ese cuento, yo lo estaba leyendo en público, en la SEA, y él me decía, que hijo de puta, ¿cómo carajo va a terminar ese cuento? Porque eso es una escalada del horror, que yo lo sabe. ¿Cómo hacer para terminarlo? Bueno, el cuento en sí es cómo está escrito, qué hace el pibe con ese problema, porque no solo se arraja, no solo se arraja, piensa y dice algunas otras cosas más. Pero eso es justamente el tono que le da valor a ese cuento. Desgraciadamente, hombres que asesinan a mujeres, y hay mujeres que asesinan a hombres por otra parte, es el pan cotidiano. Desgraciadamente, cuanto más leyes creamos para que eso no pase, más pasa. No sé por qué será, pero parece que hay una inclinación del ser humano al mal. La cuestión es que eso, si yo lo cuento tal cual pasa en mi cabeza, es una simple historia que pueden ver en el diario hoy, desgraciadamente, lo explico, en la página policial. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no soy un periodista, no soy un documentalista, tengo que trabajar como un escritor. Y al trabajar como un escritor, empiezo a encontrar un código en común con el lector que hace que el cuento se convierta en una especie de conversación. Y la experiencia de este hombre, y la experiencia de esta mujer, y la experiencia del chico, que son los tres protagonistas del cuento, que están narrados por el pibe en primera persona, se convierte en la experiencia propia del alma del lector. Entonces uno, digamos, dice, la pucha, esto está muy mal, pero yo ya lo sabía de antes eso. ¿Qué novedad me trae a mí que está muy mal que la revienten las palos a una mujer? ¿Qué me trae a mí? Es la manera en que uno lo cuenta. El cómo es el qué. El cómo yo lo cuente va a convertir eso en un cuento atractivo. Horrorosamente atractivo, pero atractivo al fin. Entonces, no depende tanto de lo que se cuenta, sino de cómo se cuenta. El qué se cuenta puede ser incluso una historia, Julio Cortázar decía en algunos aspectos del cuento, hasta una piedra puede ser interesante si de ella nos habla un Henry James. Así que yo diría que hasta un asesinato puede ser interesante, que es algo referente, puede ser interesante y elevado a una categoría estética si lo contamos con los elementos y con los recursos propios del escritor y del narrador, desde luego. Es una conjunción de cosas. Pero lo cierto es que vos cómo lo decís determina el qué decís. No es al revés la cosa. Es más, la mayoría de los cuentos que yo escribo, no sé de entrada a dónde voy a llegar. Tengo una idea general y muy breve. A lo mejor algunos se sienten identificados con esto que digo. Hay otros actores que necesitan, y está muy bien eso también. Yo digo lo que hago yo. Y en el taller no preconizo ninguno de los dos métodos. Yo parto sin método. Yo me siento ante la computadora como quien va al cine. A ver qué tienen los enanos para los enanos que están alojados acá. Hay un filtro que hace que los enanos se detengan y le presta atención a algo. Que por ahí a la gente común, el escritor está loco, eso es así. Pero digamos, la gente común, la gente cuerda, por ahí no le da bola a eso. Por ahí pasa de lado. Pero como el escritor está muy enfermo, sanamente enfermo, y valga la paradoja, sería la literatura una especie de sana esquizofrenia. Si yo te hago vivir a vos, la circunstancia emocional de los tres personajes que acabo de escribir, estamos participando un cacho de un nivel de esquizofrenia bastante pronunciado. Uno deja de ser uno para ser David Copperfield, uno deja de ser uno para ser Martín Fierro, Jean Valjean. Así que sí, pero es una esquizofrenia sana, igualmente. Entonces yo me detengo en ciertas cosas, digo acá hay cuento, acá puede llegar a haber un cuento. El último cuento, el que era el 31 de diciembre, habíamos ido con Nomi a pasar el año nuevo en el Tigre. Un lugar maravilloso, alemán, Alpenhaus, genial, genial. En un lugar más hermoso del Tigre, el arroyo rama negra. Bueno, nos dicen, mira, hay un humedal que ustedes pueden pasear, tal, tal, tal. Bueno, yo iba en tren de paseo, no estaba haciendo horas extras. Ojo, el escritor vive haciendo horas extras, no puede no hacerlo. Está con los ganchos, no podía terminar un cuento, no. Está, por una cuestión de sensibilidad, está con garfios para entrarle al abordaje a las cosas que encuentran. Bueno, paseamos con Nomi por el humedal, tranquilamente. Apareció una tortuga con una cabeza roja y amarilla, una cosa rarísima. No bien nos vio, se zambulló. Gracias a Dios, mosquitos no había. Pero en mi cuento sí le venía mosquitos. Eran más bien insectos voladores, decía, con picos ganchudos como anzuelos. ¿Ves? Ya la cosa cambió un poco. Pero la situación de estar solos los dos, no había nadie, éramos nosotros dos solos, paseando entre esa vegetación, feraz, como diría algún autor recién o decimos, una vegetación bien, bien fornida, me dio a mí una sensación de inquietud, de... Y dije, bueno, me siento y escribo algo. Y salió la historia de un personaje que está paseando con su esposa y el tipo se siente vigilado. Lo terminé ese mismo día el cuento. Efectivamente, lo estaban vigilando. Pero fíjense que eso, cuando yo salí a pasear con Nomi, no pensé que iba a escribir nada sobre ese asunto. De repente, la sensación me trajo la idea y la idea se fue desarrollando como una cebolla hasta llegar al corazón del cuento. Y no tenía la menor idea de dónde iba a terminar. Hay otra gente, como les estaba diciendo, que sí, trabajan, digamos, con un criterio de primero va esto, después va esto, después va esto. Si les mandan con eso, gárbaro. A mí, honestamente, sí me dicen qué es lo que más sirve y lo que te sirva a vos. Porque nosotros en el taller tenemos un Daniel Dere, un pedazo de escritor, que estuvo en el podio en el Fondo Nacional de las Artes, y Daniel no podía escribir si no tenía la historia armada. Daniel hacía el sistema de escaleta que se conoce en el cine. A, B, C, y así va pasando hasta llegar. A mí, honestamente, la única vez que hice eso fue una historia que nunca llegué a escribir. No la escribí nunca. Es buena, porque no me la olvido. Pero ya está, ya fue inventada, ya fue escrita en mi cabeza, la tengo toda... No tengo ninguna cicate que a mí me lleve a ver qué va a pasar, porque ya sé lo que va a pasar. Ya está, ya está cocinado y terminado. Eso me sirve a mí, no quiere decir que le sirva a los demás. Así que eso yo no puedo preconizar una cosa o la otra, porque cada uno es cada uno. Eso lo hablamos con varios de los ancianos primeras y cada uno nos va contando su proceso. Porque la emoción es el camino del cuento, no la propia emoción es el camino del cuento. Exactamente. A mí me pasa eso, yo me voy enterando a medida que los personajes van haciendo cosas. Y como dice Stephen King, que usa también el mismo método, o se deja usar por el método. No es que uno elija tampoco, uno no puede elegir. Y son cosas que no se eligen. O te va bien con uno o te va bien con la otra. Pero no se está diciendo, hoy voy a escribir un cuento. Y yo, miren, una vez Ricardo Celarayán, que fue uno de los más grandes poetas argentinos del siglo XX, y éramos grandes amigos, me dice, vos sabés que un pibe una vez me dijo, te quiero mostrar mi novela. Bueno, fantástico, traela. Y Celarayán pensaba que se iba a venir con un fajo así de páginas, viste. Este tipo se viene con un rollito, con un rollito de papel de afiche, yo agarré y lo despliego. Y Celarayán me cuenta que estaba cruzado de flechas por todas partes. Este personaje después se cruza. Y el tipo le explicaba como si fuera un plano. Este personaje se va a cruzar con esto. Entonces, mire por acá, acá lo va a un accidente, una aldea, esto. Dicho de paso, y ni hace falta decirlo, esa novela jamás fue escrita. Jamás fue escrita. No era una novela. Era un plano hidrográfico, qué sé yo. Cauces y arroyos que van cruzándose hasta llegar al mar. ¿Qué querés decir? Si a este hombre le servís, bueno, vaya a ver. Pero nunca se escribió eso. Y tu proceso, el otro día hablábamos acá en el grupo, te lo comentías un rato, cómo cambiás el chip de hacer la escritura literaria, digamos que tiene sensaciones, a pasar a una escritura más académica, como son los libros de... No, es eso. Yo directamente, yo, como le decís, cambio en switch, acá en la cabeza, profesionalmente me siento a escribir teoría. Teoría para la práctica. ¿Y ese sí lo planeás? Sí, eso sí. Eso sí lo planeás. No planeo lo que está dentro. Si vos me decís, ahora, Marce, ¿podés improvisar una clase sobre el teatro gauqui? Bueno. Pero no lo voy a pensar tampoco. Voy a ver las cosas... Siempre parto, digamos, de algún ejemplo para la teoría, la no ficción, digamos. O alguna nota para un periódico, alguna cosa. Las glosas son un ejemplo. El estilo que yo uso en la marginalia es muy distinto al estilo de los cuentos. Es otra cosa. Ahí yo no trabajo tanto con lo sensorial. Trabajo con un nivel de información que el lector necesita tener. Por un lado yo necesito decirlo y por otro lado el lector lo necesita. Hay gente que le gusta más la marginalia que los cuentos son así. La verdad. Y los cuentos, lo que nosotros miramos ahora cuando veíamos el libro, es que hay como un arco, un cambio de voz, de tono. Es muy variado el libro. Exacto. ¿Vos ese tono lo encontrás mientras estás escribiendo? Claro. ¿O tampoco lo estás escribiendo? Por algo que dijo ella. La emoción que te va conduciendo por los meandros del cuento. Y después cuando vos tenés ya todo el ruto, digo, bueno, ¿qué tono se le puede dar a esto? Vamos a un caso. Miren, hay un cuento del segundo libro que hay una palabra que es la palabra circunstante. ¿Sabes lo que significa que es un circunstante? Vos lo que haces en el diccionario y dices, gente que anda por ahí, gente que anda alrededor. Salís a la calle, te encontrás con un circunstante en la esquina. O sea, que no intervienen directamente en la trama de tu vida, ni en la trama de tu novela, ni en la trama de tu cuento. Son circunstantes. Están circunstancialmente. Si fuera una ópera, serían la comparsa. La gente que no canta, pero que rellena el escenario. Te hacen de esclavos de Aida, te hacen de, en la Buen, te hacen de Pueblo, Gugliese en la noche de Nochebuena, en el Momius en la calle. Bueno, esos son los circunstantes. Yo, honestamente, más de una vez lo dije en el taller. Esta palabra, está bien conocer un montón de palabras porque van formando como un sustrato, como una malla, son las palabras, los ladrillos de la construcción de tu pensamiento. Si vos no tenés palabras nuevas, no vas a construir nada. Aunque jamás uses la palabra circunstante. Yo digo, mire, no usen gente, había un par de personas en la calle, paseantes, en todo caso, que también es una palabra bastante antigua. Pero el cuento este transcurría en el jardín botánico. Y el narrador es un anciano. Entonces, y narra en primera persona. Entonces, en lugar de usar la palabra gente, paseantes y demás, uso las palabras circunstantes. Y en el contexto, la gente entiende lo que quiero decir. Ustedes saben que 25 es una trilogía. Ahí tienen 25 noches de insomnio 2, que como dicen Marcos Musco, que pueden adquirir en el hall del teatro, por apenas 300 pesitos. Así me banco el remis para llegar acá. Y va a haber un tercer tomo, que sale este año. En el año 19, diciembre del 19, sale, en este año aparece 25 noches de insomnio 3. Entonces, me quedan cinco cuentos. Y como despedida, me da la impresión de que voy a escribir un cuento en segunda persona, que es una modalidad muy rara. ¿Me explico? Entonces, usted toma el vaso, se lo lleva a la boca, siente cómo se inunda de naranja su paladar. ¿Me explico? Eso es una narración de segunda persona. Yo agarré el vaso, me lo llevé a la boca y sentí cómo la naranja inunda mi paladar. Ella se llevó el vaso a la boca y enseguida notó cómo la naranja invadía su paladar, etc. Respectivamente, segunda, primera y tercera persona. Los cuentos más habituales son en primera y o en tercera. Hay cierta paridad de los cuentos. Pou, por ejemplo, tiene poco y nada cuentos escritos en tercera persona. Pou tiene, por ejemplo, el cuento aquel de las habitaciones distintas, de colores. La pinta de tránsito. Sí, la máscara de la muerte roja. Ese cuento está escrito en tercera persona. Es uno de los pocos cuentos de Pou. Si me dicen qué otro hay, la verdad que me tengo que poner a pensar. El corazón de la eterna es en primera. Ya lo sé, soy nervioso, extremadamente nervioso. Pero tienen que haberme visto, cuando decidí matar al anciano, con cuánta cautela, con cuánto sigilo procedí. Entonces tenemos una primera persona, un tipo que está, el tomate, mal, que cuanto más trata, ustedes creen que estoy loco, pero sin embargo, cuanto más dice que no está loco, es como a Igor cuando le dice, mire que lo puedo ayudar con su coroba. Y a Igor que está así, dice al doctor Frankenstein, dice, qué coroba. Claro, bueno. Este tipo está loco de atar y nos damos cuenta a medida que él dice que no está loco. Eso es maravilloso. Entonces, el gran desafío que me propuse es que al escribir cuentos en primera persona no suenen iguales a otros cuentos míos y escritos en primera persona. El ejemplo clave es este del anciano, que usó una palabra que yo en la vida, si a mí me dicen, Marcia, ¿dónde vas a escribir la palabra con su etudidad? O cuadyuvaron, en el lugar de contribuyeron, pasa que a priori yo te voy a decir que voy a decir contribuyeron. Pero nunca digas de esta palabra no debe ver, porque honestamente, por ahí, el verbo cuadyuvar es mucho más decidor, mucho más expresivo. Ustedes saben lo que es la hipotiposis, por ejemplo. Qué enfermedad es la hipotiposis. Hipotiposis igual descripción. Si vos decís, acá voy a hacer una hipotiposis de un álamo en medio del campo. Si me quiero hacer el canchero, bueno, vos no voy a hacer la hipotiposis, de manera tranqui, saquen la hoja, ¿me explico? Le hago el canchero de esa manera y yo, ¿cómo sabe este tipo? No entendí un carajo lo que dijo, pero ¿cómo sabe? No sabés cómo me aburrí, debe ser bueno, como me aburrí debe ser bueno, ¿viste? El otro día escuché a Wagner cinco horas y me embolé, ahora eso sí, debe ser buenísimo. Esas cosas locas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si a mí me dicen que alguna vez voy a usar la palabra hipotiposis, en una charla como esta no, porque si algo trato de caracterizarme es de ser simple, claro, sencillo, directo. No andar con palabras raras ni nada de eso, ¿me explico? Pero existen, son palabras que existen y es bueno saberlas, aunque uno no las use en la vida, porque esto no me lo sabe mejor que yo. El tema de la malla psicolingüística que se produce en una persona, que al final se apoya mucho mejor en esa red. Empiezan a aparecer asociaciones muy, muy distintas. Uno es una especie de diciorario de sinónimos andante. Y tener esa conciencia y ese poder te hace pensar en que podés escribir cualquier cosa. En ese punto yo estoy humildemente, lo digo, porque antes, mire, nunca lo sentí como ahora que tengo 61 años, nunca lo sentí. Ni cuando tenía 30, no mi testigo, vivió la vida conmigo juntos. Este año cumplimos 41 años de habernos conocido. Yo te digo, decir la verdad, un cuento que ahora me cuesta 4 horas, no me tardaba 4 meses. Y bueno, estos cuentos, los de la mayor astucia del demonio, que también pueden adquirir en el hall de un teatro, esos cuentos fueron escritos en 1989 y 10 años para adelante. Y fue todo un trabajo. Y yo sé que si los agarro ahora, porque le pedí a Laura Masolo, que fue la, ustedes la conocen a Laura, fue la persona que editó ese libro, le pedí que me autorizara para utilizar cuentos de ese libro para poner en, que me gustan mucho, me sigue gustando como si lo hubiera escrito otro, para publicar en el 25 Noches de Insomnio 3. ¿Ven? Ahí está, en el tercer turno. Fantástico, yo sé que voy a agarrar esos cuentos y voy a empezar a rebanar, voy a empezar a rebanar. No soy el mismo. Y Marcelo, vos durante bastante tiempo viviste el cuento, después dejaste, te metiste más con la novela. Sí, claro. ¿Y cómo volviste al cuento? Bueno, fue una cosa mágica directamente. Resulta que hay una historia llamada Tinta, ¿me podías, en esta, me podías tener, por favor, un agua mineral con gas o una coca de aire? ¿Cuál es la cosa? Cualquiera, la que ustedes quieran. ¿Hay un restaurante, hay un restaurante que se llama Weedos? Para cuando lo le pedimos un amánico. ¿Está fresco? Sí, acá al reino. Bueno, vayan rotando, así se van enfriando. Al juego de la silla. Claro, al juego de la silla se van enfriando, se van enfriando democráticamente. Ahí atrás hay un saco mío también sobre el asiento, así que pueden usarlo si se quieren. Bueno, volviendo a donde estábamos. Resulta que a Nomi y a mi hija Florencia, que también es profesora en letras, la contratan de Tinta Fresca. Tinta Fresca es una editorial de lujo Clarín. Sí, ¿qué pregunta querían hacer? Ninguna. La editorial de Lujo Clarín, Tinta Fresca, la contratan a mi esposa y a una de mis hijas. Estoy rodeado de profesoras licenciadas en letras en casa. Así que, para hacer un libro, un libro para chicos. Y me dice, Marcillo, necesito un cuento de fantasmas, pero no tiene que tener esto, no tiene que, viste, estamos en una época dictatorial mal, ¿no? O sea, es la época más libre del mundo, pero no podés poner chicos que se suiciden, no ponés, bueno, entonces no había que ofender a nadie. ¿Me explico? Bueno. Para chicos de sexto grado, teníamos que trabajar con cuentos de fantasmas. Esta era la propuesta, además, nos contrataron para escribir un capítulo basado en cuentos de fantasmas. Pero no podían ser fantasmas niños, no podían ser fantasmas familiares, no podían ser esto, no podían ser aquello. Y, por eso, inclusive, que se hicieron en esos textos y a veces adaptan en textos conocidos, y no se adaptan y lo vuelven a otra cosa porque no pueden ponerlo tal cual. Y, por eso, lo han modificado. Sí, sí. La María Patricia Chávez me contó que ella también hacía... No, sí. Tenía que, para una editorial, un estilo así, y que había escrito un cuento de un enano, y que la editorial le dije, oye, no, que tenía que ser el cuento de un enano. Y decía, pero un enano y un enano son tan... No, y si, escuchame, la... Perdóname, la... La proporción de Esther Croft... La mala de la novela acá, el pibe le dice la gorda, porque es una mujer gorda. Yo no creo que ninguna gordita que ande por acá se sienta ofendida. A mí me decís persona redonda, Marcelo. Según los yanquis sería persona redondamente paralela. No, no, al petiso le dicen hombre de cuya distancia, de la colonia al piso, pues, qué cosa. Viste, yo soy ciego, yo soy sordo, yo soy judío. No me venga que soy afroamericano porque de África no vengo, soy jamaiquino, viste, no me rompan las bolas, eh. Bueno, este... Llega un momento que la gente se alta, ¿no? Yo creo, honestamente, que si hubiera llegado a Sudamericana esto hoy día, me dicen, sacá de las bolas. Sacá de las bolas. Es que en eso, es que desde que se publicó esta, en el año 2011 hasta ahora, aparecieron palabras nuevas. Apareció la palabra obesofobia. Una cosa como si uno fuera tan estúpido de discriminar a la gente por su peso, su altura. Para mí hay gente buena y gente mala, punto. Hay mujeres malas y mujeres buenas, hay hombres buenos y hombres malos. ¿Por qué se puede generar dictadura? Bueno, estamos viviendo la época de dictadura, es así. Y anda a contradecirlo, ¿no? Pero la cuestión es que la misma gente criada, sí, te decía antes que no había que generalizar. Entonces, bueno. Volviendo a lo que estaba diciendo, no podíamos escribir nada, o sea, el cuerpo que tenemos en casa, una biblioteca de miles de libros, empezamos a buscar, no, pero este no puede porque... Ah, este tampoco. Marcia, no tengo cuento de patama para publicar. Yo agarré la computadora, hacía años que no escribí un cuento, porque venía ya de haber publicado esta novela, la escritura de una novela es tan distinta. A mí una vez me dijo mi maestro Vicente Batista, el cuento tiene 50.800 preceptos y deberes, la novela tiene uno solo. ¿Cuál es, Grinsen? No aburrir. ¿Ven? La novela tiene ese precepto, no aburrir, punto. Yo lo aprendí mi maestro, no aburrir, miren, uno de los días más felices de mi vida. Vicente, yo me iré a las puteadas, viste cuando vos te ibas de casa, a las puteadas limpias, pero creces, es como ir al gimnasio y que te duelen todos los huesos. Yo salía de los maestros a las puteadas. Y uno de los días más felices, ¿sabes cuál fue? Cuando estábamos hablando por teléfono, me dice, nene, me dice nene, nene, leí tu libro, ¿qué libro le digo? Es la novela. Y, está muy buena, ¿eh? Viste que era así que eso, ¿eh? Bueno, fue un día muy feliz. La verdad que se emociona ante un maestro tuyo y te diga, anda, ¿viste? Cuando te vivió, cagando te paro todo el tiempo. Así que, llegaste un momento de decir, bueno, ahora me siento bien. También me sentía que en un reportaje dije, basta, no escribo más cuentos. Yo acá me siento como un potro en el campo. Vamos a potrearnos de lo lindo, a revinchar, ¿viste? Bueno, va, la novela es ello. La novela es expansión, va para adelante, todo el tiempo, pa, 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 pa. Escribir una novela mala, hay que ser muy bruto para escribir una novela mala. ¿Me explico? Es como hacer un asado. Alguien hace asado. A ver, no levante la mano el que hace asado. Ah, son todos asadores. No, yo, no. Fantástico. No me confundes. Claro, pues, ¿eh? ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Ahí está. Claro. Este, bueno, la cuestión es que, si vos vas a hacer un asado, es como, imagínese, agarrar un pan de la helada, una revelada de pan, ponerlo arriba de un sartén y con un tenedor, dar la vuelta, que no se te queme ni se haga demasiado rápido. Si el fuego lo pones así, a esta altura, haga la prueba, compres un pati para no tirarlo después, ¿no? Pero pónganlo así, van a ver que el pati se te arrebató. Si vos lo pones acá, se va cocinando despacito. Cuando llega la sangre de este lado, se lo da vuelta y ahí viene el otro proceso y listo. Ustedes están leyendo maravilloso del teléfono. No hay que hacer nada, hay solamente que mirarlo, nada más. Y punto. Bueno, la novela es eso, la novela no hay que controlarla. ¿Eh? La novela no hay que controlarla. Vos me dijiste una vez, cuando estabas corrigiendo mi novela, me acuerdo donde me quedó grabado, que cuando vos escribiste Victoria entre las sombras fue como si te hubiera sacado un corsé. Exacto. Eso es como el... Y... La imagen es muy gráfica. Vos me dijiste. Exacto. Bueno, ahí tenés el tema de lo cósico desde donde partimos. La información es, me sentí muy libre, la otra, la parte literaria. Sentí que me estaba liberando de un corsé. Corsé, para los más jovencitos, era una... este... una... un artilugio para afinar la cintura y engrosar las ancas. ¿Eh? Como una faja. Como una faja. Y en la época... Ballenas. Ballenas. Se usaban ballenas. Exactamente. Se usaban barbas de ballenas que eran más o menos elásticas para que la chica no termine el día y ya oscure. Las ballenitas que se usan acá, por ejemplo, se llaman ballenitas justamente, hoy son de plástico. En aquella época eran de ballenas. Yo no sabía de ballenas. ¿En el hueso ballena? Sí, sí. Se llamaban ballenitas, se llamaban ballenitas justamente por eso. ¿Tiene una camisa de plástico? Sí, sí. Sí, sí. Las en la época salía de... Un dardo popular, de arma secreta. Bueno, también. Entonces yo agarré y me senté, me llevé la máquina, me senté y a los 40 minutos le dije a Nomi, toma, léelo, a ver si te gusta. Le encantó a Nomi, le encantó a mi hija y el tipo se hizo tres luquitas en aquella época en 40 minutos. Lo probaron sin problemas en la historia. No, 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 estaba perfecto. Cumplía con todas las reglas. O sea, dice un cuento bastante cáustico, es el primero de todos. Del vacío. El del vacío, del tipo que está esperando a la zombie para... Bueno, justamente, que resulta que había una mutación, era el espectrólogo, una... La bacteria se trance... Exacto, exactamente, lo está escuchando. Ricardo Giorno, que es un especialista en el género de ciencia ficción, me dice, inventaste un monstruo nuevo, un zombie fantasma. Tengo, chao, bueno, la compraron, fui a buscar el cheque, bueno. Traten de ganar guita con lo que hacen, no solamente disfrutar lo que hacen, sino también ganar plata. Lo otro es darle la plata al psicólogo, en serio, lo otro es darle la plata al psiquiatra. Vos tenés que hacer que los monstruos y los fantasmas que vos tenés en la cabeza, te den guita a vos, no guita a los del otro. Es un consejo que dos. Es terapéutico. Busquen, ¿qué? Es terapéutico. Totalmente liberador, totalmente liberador. Es una de las funciones por las que se inventó el arte, ¿no? ¿Para qué se inventó el cine? No pensaba así el señor Stalin que para él el arte era una propaganda al servicio de la revolución, ¿no? Pero la gente que hacía arte de verdad, sí, piensa, digamos que, entre otras cosas, es muy liberador, muy liberador. Te da guita, te trae alumnos como en mi caso, la verdad que yo hoy día estoy ganando más que un ejecutivo, yo te lo garantizo, pero no mi bebé, de marcel, hasta mañana, ¿viste? No parás de laburar, es la única. Estamos en una sociedad que todo sale como el café instantáneo, pues yo para llegar a este nivel fueron 40 años de laburo, cuando empecé en el año 79 al taller. La gente viene porque sabe que le voy a decir la verdad siempre. Una vez un chico que le estaba enseñando a ser colonia del taller, me dice, él coordinaba también, y me dice, vos cuando hay algo que te traen que no te gusta, ¿qué les decís? ¿Cómo que le voy a decir? Le digo que es una perfecta cagada, pero les voy a decir por qué, porque si vos no le decís, no sirve para nada, el tipo se siente insultado, despreciado, pero vos le decís, mira, es una perfecta cagada, por esto, por esto, por esto, ahora bien, si vos haces esto, esto y lo más allá, el texto va a caminar, o directamente decir, mira, este cuento, no quiero que perdas ni tiempo ni plata, no va ni para atrás ni para adelante. Lo siento mucho, yo las novelas las laburo de esa manera. Cualquier editor, cualquier escritor, cualquier estudioso, sabe positivamente que vos leyendo el 20% de lo que te traen, por ejemplo, una novela de 150 páginas, te fumás las primeras 30. si la novela no empezó a la página número 30, es decir, el 20% del total, quiere decir que nunca va a agarrar. ¿Viste? La metáfora del Estado, agarró, ¿viste? Eso me pasó a mí, era lo que estaba contando antes que empezaran a llegar ustedes, cuando Sudamericana me rechaza la primera versión de Victoria entre las Hombres. Acá dice, Sudamericana, joven, novela, quiere decir, después va a publicarla. Me decía la chica que la leyó, me dice, mira, Marcela, la novela, digamos, no se puede publicar así, pago, pero te voy a decir una cosa, a partir de la página número 14 no pude parar de leerla, no pude parar. ¿Qué? Le faltaba ¡fru! 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 14 páginas atrás, listo, y empieza acá, listo. ¿A ustedes qué les interesa que yo les cuente cómo llegué de Buenos Aires acá si no hubo ni un solo incidente memorable ni narrable? ¿Qué les importa a ustedes? Ah, no, pero el tipo va y se fuma. 15 páginas habrá contando cómo Marcelino me se levantaba, cómo se pegaron en una ducha, cómo llamaron al remis. ¿Me explico? ¿A quién le importa eso? Sin embargo, la gran mayoría de los cuentos de los primerizos empiezan así. Es una página y media o dos, no es que sean mediocres, no saben. Cuando vuelves a enseñar empiezan a saberlo, se dan cuenta. Entonces vos le decís, mirá, esto lo que vos hiciste acá no está mal, está pésimo. Pero, ¿por qué razón? Porque no es literatura. Pensemos en esto, le digo, tenés un personaje, digamos, de historieta. Los historietistas ¿qué hacen? Previamente bocetan, trabajan, lo ponen al tipo enojado, lo ponen con una pipa, lo ponen con una gorra, lo ponen leyendo, lo ponen durmiendo, besando, lo que sea, comiendo, lo que sea. ¿Para qué? Para ellos mismos conocer a su personaje. Ellos de esa manera conocen al personaje. Y cuando llega el momento, empieza el cuento. Pero los bocetos esos, vos no los ves, salvo que sea un autor muy famoso y muestre, digamos, los bocetos de la obra. Eso le sirve a él. Entonces, esas primeras dos páginas, todos los páginas, yo como jugador de concurso, siempre pasa lo mismo. se levantan, van al baño, desayunan, se toman el colectivo, llegan al trabajo y cuando llegan al trabajo, dice, Fernández, no sabes la que te espera. Te están sacando el cuero en la sala de gerencia. Volá, volá. Bueno, pregunto una cosa, ¿no empezaría el cuento en esa primera línea? Guión de diálogo, Fernández, no sabes la que te espera. Le dijeron a Fernández cuando entró a la oficina. Volá, gerencia, que te espera pelar. Ya está. Listo. Aquella mañana, el señor Pablo Sanza se despertó convertido en un horrible insecto. Punto. Después te enterás de la miseria humana de este hombre, el problema con sus padres. Te vas enterando de a poco. Pero, ¿para qué contar que el señor Pablo Sanza se levantó? Si ni se puede levantar. Estaba hecho una... Nunca dice Kafka qué es lo que pasó, pero estaba hecho una especie de cien pies por lo que describe y trata de cazar con la mandíbula, se la rompe toda tratando de abrir el picaporte. Pero el cuento empieza así. No dice cómo se conocieron los padres, cómo se pusieron de novio, cómo lo parieron, qué sé yo. Nada. Empieza así. Esa mañana, aquella mañana el señor Pablo Sanza después de un sueño intranquilo se despertó convertido en un horrible insecto. Ya está. Creer, por lo que está. Pero a mí me gusta imaginarlo a Kafka bocetando primero cómo se conocieron los padres, cómo, qué era este hombre, cómo lo tuvieron en la nocería, etcétera, para después desecharlo. Porque de esa manera uno va conociendo la materia narrativa que tiene y sobre todo va conociendo la psicología y el espíritu de sus personajes. Se hace tanto carne en voz que cuando el tipo empieza a trabajar en el cuento nunca va a ser una cosa ilógica. Un ejemplo antes de ir al libro. Un ejemplo. Supónganse que ustedes están leyendo Patoruzú, ¿ok? Bueno, este, Patoruzú para lo más jovencito era un indio que, bueno, todo el mundo se atorna. Y volvió a salir hace poco. Exacto. Supónganse qué pasa si de repente nosotros lo vemos a Isidoro Cañones donando cinco lucas en cánter. ¿Suena velozínico? No. ¿Qué estarían pensando? Si lo traen en el casino. No, va a robar, va a hacer algo. Claro, que va a hacer que alguna trapizonda va a hacer con eso si no da puntada sin duda. Es un vivillo. Isidoro es el prototipo del argentino medio maravado de terror. ¿Qué pasa con ese personaje? Yo veo que está donando algo y yo como ya lo conozco como ya lo conozco digo este tipo algo va a hacer. Va a estar reduciendo réditos va a estar deduciendo impuestos algo va a hacer. Pero no me creo que se volvió bueno de una historieta para la otra. Marav. Bueno, entonces el conocimiento del personaje como algo vivo hace que uno nunca se crea un personaje que jamás va a ser semejante cosa. Jamás va a ser semejante cosa. Papilla para mí fue un cuentazo tiene eso de que empieza se arranca con todo arranca en el momento en que le ponen a la beba prazo. Dame lo que lo tengo acá lo voy a leer porque dura un minuto de lectura así lo que me he indicado. Gracias. La falta de puntuación ¿no? Claro, exactamente. Es extraño no lo conocía antes. Es un procedimiento que se usó mucho en los años 60 en la época de lo que fue acá el boom latinoamericano y James Joyce ya lo había empleado hace muchos años en el capítulo final de Lurices lo que los soecianos llaman el molílogo el monólogo del monólogo del Molly Bloom que es un fluido de la conciencia como pasa acá el stream of consciousness el fluido de la conciencia que investigó William James que de dicho pasó era primo de Henry James el gran novelista Henry James bueno la cuestión es que en la época de digamos de Joyce eso cayó como una cosa completamente impensable en los años 60 hubo una película de Truffaut un hombre y una mujer que fue la primera vez en la historia del cine que se hizo una toma con una cámara de un traveling de 360 grados si yo le digo a Nomita le digo mira Nomita hace una cosa no lo acuerdo parate ahí en el medio por eso se nos desecuadra todo el cuadro parate ahí en el medio y hace un plano de toda la gente y no a mí porque ya hay un entrenamiento cinéfilo y ya Barri va a hacer esto lo que al cine le costó 60 años ¿me explico? lo que al cine le costó 60 años bueno hoy día yo puedo hacer esto porque ya hay un entrenamiento ya el actor ya no se chupa el dedo ya sabe de qué lado cuando vino la gran novela argentina que para mí es y sigue siendo hasta ahora Adán Buenos Aires de Maréllal Maréllal fue acá uno de los de los años 40 fue uno de los mejores lectores de Joyce una persona estudiosa de Joyce yo daba cursos sobre Joyce a los 19 años una persona estudiosa de Joyce cuando agarra el Adán Buenos Aires que fue posterior a ahí unos pocos años dice la puta ¿qué lectura que se mandó este hombre? esto es el Ulises Adaporteña ¿quién lo ha leído? suena hermosura lamentablemente está medio olvidado hay que volver a explotarlo Adán Buenos Aires y tiene este tipo de juegos pero también los tenía en su momento aquel viaje de Stern Lorenz Stern Las aventuras del caballero Tristan Shandy que fue una novela de los del 1700 en Inglaterra nosotros ni estábamos todavía en la independencia que ya por ejemplo Stern Lorenz Stern trabaja con un criterio rupturista que se llamaría hoy día por ejemplo dejando una página en blanco en su novela para que el lector la complete y dice por favor dibuje acá cómo sería la mujer ideal para usted bueno lo dibuja participa vean lo que es eso está participando de la misma obra como hacen en la última película de Black Mirror que uno elige vos sos porque el personaje dice en un momento me siento que alguien está eligiendo por mí claro es el espectador es genial genial te está involucrando en la obra a vos como personaje bueno lo mismo hizo Stern hace 300 años entonces el macho dice bueno esta hoja es blanca usted dibuje a la mujer perfecta a la mujer ideal para usted bueno uno dibuja cuando das vuelta a la hoja dice ahora comparela con su mujer y va a ver que no se parecen en nada es increíble estamos hablando del 1700 o sea ya estaba todo hecho y en los años 60 se en los años 60 empieza una cuestión rupturista latinoamericana yo me reía porque a mí en esa época me preguntaban Marce ¿cuál es el mejor autor latinoamericano para hoy? Borges no no digo latinoamericano claro estaba pensando en los zurdos rupturistas y todo claro no está en la cabeza de la gente que Borges es un autor latinoamericano es increíble pero es así así que este hubo un montón de rupturas al pedo ok gente que me conoce dice este es el autor del taller de construcción cuando yo empecé a leer ese texto sin puntos ni comas digo que raro pero no es al pedo tiene una razón de ser esa es la cuestión o sea a esta altura del partido yo te diría que incluso trabajar con ese criterio de falta de puntuación se hace una cosa anacrónica es algo que se hacía hace 60 años si vamos al caso ya bastante ya bastante así que digo bueno empleamos esta paleta este viste lo que vos señalaste me encanta eso me hizo muy feliz la diversidad la pluralidad de voces que tiene el cuento y de estilos y de lugares otros señalaban también el tono el tono lo politonal digamos y lo que me gusta también es que hay escenarios muy diferentes también no pasan las cosas siempre en una oficina en un bar o en el dormitorio como aparte por ejemplo lees este cuento papilla o lees la soledad fue la locura y son como tienen tensión y lees el cuento de Spatoletti que no me acuerdo como se llama si es de los locos y es un cuento que hace humor si de humor y es de los locos vamos a hablar papilla empieza así sin tabulación y la palabra ahora que es la primera palabra del cuento empieza en minúscula y ustedes van a decir después por qué yo que no es un capricho ni para ser el bananista ni el vanguardista por qué yo usé este estilo así que pónganse en órbita ¿ya no leyeron el cuento? sí ahí está ahí va 55 me dijiste sí, 55 yo me leí pero ya que me leí la Biblia de punta a punta bueno pero él no ahora que me dieron el brazo Salabelba ya van a ver cómo soy capaz yo de cuidarla de este sofá yo la loca de la familia yo la separada sin tenerle secundario yo ganando un sueldo de mierda yo la que sin mil años tuvo un marido que se estaba cogiendo a la vecina durante dos años enteros delante de sus propias narices yo la que el hermano vivía tocándole el culo cada vez que pasaba al lado del hijo de puta que él se casó bien y se recibió arquitecto y vive en este departamentazo y tuvieron con la cheta de la mujer un hijo precioso que les dio esta primera nieta preciosa que tiene olor a bebita preciosa como todas las vidas preciosas yo que no me pesa nada en estos brazos de laburanta que jamás llega a fin del mes mientras estos mierdas me están refregando en la cara su reputísima hita y yo se me ocurre levantarme despacio entre los parientes que ya están brindando en esta fecha inolvidable del año nuevo que será más inolvidable todavía gracias a yo que ahora me decido a levantarme del sofá con la beba en brazos yo con el de bola la mujer de mis sobrinos que se me cruza y me dice viste tía Elena que linda gordita y yo que no pude tener ni un punto de hijo por el aborto que me hicieron de pendeja yo no le contesto un carajo a la madre de la beba y yo saliendo ahora al balcón con la beba en brazos y en el aire ya la beba y 12 pisos terrible me vas a disculpar yo que tengo bueno gracias por el nivel de la actividad muchísimas gracias por haber perdido la verdad que lo lamento muchísimo es un compromiso que no lo hago hay veces que forzan la ayuda igual va a salir en el canal ¿sigo en poder? voy a poner abajo bueno a ver ¿quién me dice por qué escribí así? el colón dale para mí porque era un pensamiento interno de ella se lo puso monólogo ahora te hago una pregunta sí hay un montón de personajes de teatro universal que tienen pensamientos internos de ellos y trabajar sus autores trabajaban con un criterio de puntuación tradicional elegible hay un elemento más ahí igualmente te quería preguntar porque vos todos estos elementos que mencionas de la patilla están en la marginalia como hay un montón de los elementos que están en la marginalia y te iba a preguntar vos decías los lectores no se chupan el dedo pero sin embargo hay una cantidad enorme de datos y de explicaciones casi como diciéndole al lector cómo tiene que leer los cuentos y sí en ese sentido o sea ¿cuánto pensás en el lector a la hora de escribir? todo el tiempo ¿sí? no hay digamos no hay coma que yo no ponga que no esté calculando qué va a pasar es imposible digamos yo sé que queda muy bien decir que uno no piensa en el lector una vez estaba en una yo no entendía nada lo que estaban leyendo no voy a decir la persona que estaba leyendo sus cosas pero se estableció una especie de diálogo yo le pregunté muy demente le digo pero vos pensás en el lector vos no se entendía un carajo y este perdón un carajo a la vega no se entendía está claro para ser más gráfico bueno ¿saben qué? la chica me dice yo no pienso en el lector un nivel de agresión terrible yo no pienso en el lector pero se ve que vos sí y sí ¿qué querés que te diga? honestamente estoy es una cuestión de respeto para el otro el hecho de estar pensando en lo que vos estás haciendo salga bien o mal el cuento pero vos estás digamos como dice un reportaje pequeño que le hice para taller de corte y corrección vos hablas literatura como un acto de habla diferido ¿por qué diferido? porque uno no tiene la oportunidad de llamar por teléfono a María Kodama y decirle qué quiso decir Borges en este lugar en tal párrafo de su cuento la literatura se la tiene que bancar por sí misma entonces si vos escribís por ejemplo salió de la oficina enferma y lo escribiste así como lo digo sin ninguna puntuación corres el riesgo de que el lector entienda que alguien salió de una oficina enferma si yo no pienso en el lector me va a entender Mongo eso yo quiero decir yo quiero decir que ella enferma salió de la oficina entonces si yo porque no pienso en el lector agarro y no le pongo una coma después de la oficina o no invierto el hiperbato y digo ella enferma salió de la oficina la gente va a pensar que yo quise decir que era una oficina enferma y si resulta que yo estoy con un criterio anfibológico esto es una ambigüedad buscada con un vehículo anfibio que va por tierra y por agua voy a decir eso para que el lector diga para un cachito ¿qué me quiso decir este? que la oficina es la enferma o la enferma es la chica ¿me explico? otra cosa es decir ¿pero qué me quiso decir este? que la oficina es la enferma o la enferma es la chica son dos tonos distintos cuando vos lo buscás es gozoso cuando vos no lo buscás es desastroso entonces mi recomendación es que cuando algún autor ande por ahí y diga que él no piensa en el lector ustedes léanlo y una vez que lo leyeron díganle se nota flaco se nota que no pensás en el lector ah yo soy artista sí pero yo soy un lector la moda dejar los cuentos sin terminar hay una autora que anda por ahí que dice yo no tengo por qué hacerme cargo de la angustia del lector porque le critican justamente que no termina sus cuentos no tengo por qué hacerme cargo de la angustia ah mira que bien yo contrato un pintor ¿no? el tipo me pinta cuatro paredes y me falta una el flaco vení vení por favor falta una ah yo no me voy a hacer cargo de la ausencia psicológica tuya que del vacío que sentís espiritualmente que te falta una pared para pintar que es lo mismo pero ¿quién es la autora? no lo voy a decir 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 está bien está bien pero hay que insistir con esto una cosa es el pecado y otra cosa es el pecado lo que hay que odiar es el pecado no el pecado yo consigo un valor pensar en el lector no sé cuántos escritores se fan de no pensar en los lectores son todos son versos son todos versos además de pensar de estar pensando en darle información al lector en realidad me refería a cuánto confías en el lector porque insisto en la magisteria hay un montón de información para que el lector lea los cuentos la cual vos los imaginas no, no los cuentos son totalmente independientes no les digo miren lean para terminar de entenderlo para nada no sé ustedes conocen saliendo de las enormes distancias una obra musical de Bela Bartók que se llama Microcosmos si hayan estudiado piano seguro que pasó por esa obra Microcosmos con Kasi lo pidas buscar ¿qué es el Microcosmos de Bartók? es una obra para piano solista que la obra más famosa de ahí adentro es el alegro bárbaro una obra que Bela Bartók músico húngaro del siglo XX compuso para de la estación del público pero también como materia de estudio para que los chicos que están chau gracias por haber estado los chicos que están aprendiendo a tocar el piano con ese libro puedan ejercitarse y tocar mejor o sea la partitura del Microcosmos de Bartók tiene una función doble por un lado una función de fruición de goce estético del oyente y la otra función pedagógica yo amo enseñar si vos me decís para qué nací yo nací para enseñar no vuelta de boca me apasiona me apasiona puedo llegar a quedarme hasta después de hora sin ningún problema yo no pongo en el taller el taxímetro ahora qué pasa está todo bien con la cámara qué problema hay a veces te come bueno retrocedela retrocedela ahí está ahí agarra todo el cuadro perdóname que termino la idea con este libro entonces como me resulta muy sencillo digamos explicar cosas por escrito dije bueno vamos a hacer lo que muchos autores dijeron no solamente lo hizo Stephen King vos te lo hizo también su prólogo vamos a contar la génesis de los cuentos para qué para que la gente que está aprendiendo en los talleres lo pueda aprovechar entonces la función del libro es doble por un lado el disfrute de los cuentos en sí con cuentos que son muy claros cuentos autoconclusivos cuentos que proyectan cosas para la casa del lector seguramente pero eso ya depende de la interpretación de cada cual yo lo único que hago es contar bien una historia bien del mejor modo posible con lo que sé para terarte de contar y después dar cuenta de eso porque de esa manera le estoy allanando mucho el camino a la gente que quiere escribir cuentos cuando vos encontrás los comentarios atrás las glosas de la marginalia ves que hay un camino que es realmente ya hubo otro que ya pasó por ahí y ya no te vas a tropezar tanto ¿ven? en ese sentido hay un montón de nociones teóricas que se ven en la práctica en los cuentos esa es la clave de ese libro o sea la marginalia le hiciste por una intención pedagógica totalmente pero no para que entiendan los cuentos o sea los cuentos los puedes leer solo sin leer eso y listo hay gente por ejemplo la marginalia agarra y Granato se leyó solamente está loco se leyó la marginalia luego de los cuentos pero no le entraste a los cuentos no empecé por la marginalia pero está lleno de pobres eso claro ¿qué vas a hacer? y la otra es que podés tranquilamente leer primero los cuentos y después la marginalia Pablo Di Marco por ejemplo sugiere que la gente lea el cuento y la nota pertinente de la marginalia porque me dice ¿sabés por qué lo digo eso lo sugiero? porque el tipo que leyó el cuento lo tiene bien fresco entonces después va y se fija cómo fue el truco cómo se hizo entonces bueno la idea es sentar de alguna manera cátedra entreteniendo por un lado el lector en su parte de fluidor de cuentos ese chico que éramos que nos encantaba que nos sentaran a contarnos cuentos antes y también por otro lado algún posible lector que si bien no es escritor el escritor le sirve barbaramente pero el tipo que no es escritor por él le dice me da ganas de escribir porque este hombre y más como un server pasó por una etapa de mucho placer me gustaría pasar por esa misma etapa quiero disfrutar la literatura sí estoy harto de leer cuentos que no conducen a nada que no terminan ninguna pero este tipo sí termina empieza y termina se parece Edgar Allan Poe sí bárbaro ¿y qué problema hay? honestamente una Ferrari se parece un Forte ¿no? digo esencialmente son iguales pero sin el Forte no hubo Ferrari atende ojo así que hay que prenderle una vela todo el tiempo a estos grandes clásicos que fundamentan la literatura de uno yo soy retrógrado decimonónico recontra clásico y la gente lo agradece esa es la gran paradoja en lugar de quedarse en bola leyendo un cuento de una señora que se siente muy mal no sé por qué y bueno y ya terminó es una señora que se siente muy mal y ¿dónde está la vela de la escuela? ¿vieron cuando éramos más chicos decíamos ¿y la neda? ¿se acuerdan? decíamos y la neda cuando te contaban algo que no tenía era una papita hervida nosotros decíamos y la neda como diciendo ¿y la anécdota dónde está? nosotros en el taller preguntamos preguntamos concretamente ¿cuál es el nudo del cuento? y es una persona que está bueno en todo caso es el punto de partida porque si vos es el personaje y no lo haces cambiar para que esté bien o para que siga mal por una razón determinada cuento no a ella en todo caso hay un caso psicológico de una persona que se siente mal y punto agarré y hace un retrato poético y le he hecho el pollo si la poesía está para eso la poesía no tiene por qué contar no es una narración hay por supuesto hay un montón de obras de la poesía universal entre ellas nada menos que el cuervo de Galán Pau o el Martín Fierro que me demuestran lo contrario pero por lo general la poesía no está hecha para contar un cuento en verso digamos es muy raro Martín Fierro es muy raro es una obra una rara avis en la historia de literatura eh Marce pero las sagas francesas nórdicas del este de Europa del Este y españolas están en verso la sanzón de Roland y bueno qué vas a hacer está bien pero en esa época estábamos en pañales todavía en la escritura el Forté tenía empezaba hacía chaca chaca y fuera biote para poder hacerlo andar ¿se acuerdan? para hacer la chispa bueno ahora esto ya pasó ya está pero que el auto anda eso tenemos que conseguirlo siempre ya sea que tenga un aspecto de una caja de zapatos como el Forté o el bello diseño de Adolf Hitler del Wolfgang que lo inventó Hitler o la maravilla digamos de los últimos modelos aeronómicos que conocemos hoy en la industria automotiva que funcionen que caminen que lleven a la gente que el tipo se suba al cuento como quien se sube a un tren y no para hasta que vos decís la palabra fin que el lector se suba y disfrute ya bastante bastante mierda en la vida de afuera para que uno tenga que subir a sufrir también en la literatura para que él alguna cosa abstrusa que no tiene sentido y que encima no lleva a ninguna parte porque lo dice Página 12 y el origen de la palabra cuento es la cuenta de sí y hay una cosa muy interesante también porque el origen inglés de la palabra ¿eh? y venía de contar sí computare en latín computare se usa para el contador de cifras y el contador de cuentos nosotros sumamos información como pasa con esta pobre chica del cuento que leí recién y llega a un desenlace y con cosas digamos que son pertinentes ese desenlace ¿qué pasa con el contador? el contador también no suma barras de chocolate y tornillos no suma tornillos por un lado y barras de chocolate por otro hay una coherencia y cohesión en el balance que ese debería ser el desenlace de los cuentos ¿de qué sirve? tenemos una contadora o sea es una contadora al cuadrado contadora de cuentos y contadora de cifras otro mejor es una contadora estamos esperando y se anima a contar cuentos y se anima a contar cuentos porque acabo nada listo entonces bueno vos en los cuentos vas contando indicios vas dando pistas el hermano que le tocaba el culo el marido que le hacía los pornos durante dos años ¿me explico? o un aborto no pudo tener hijo no llega a fin de mes los otros los fue dandole la guita son todos son todos tornillos bulones así pero están dentro del mismo conjunto ¿ves? entonces yo sumo todo eso y llevo un balance ¡pum! la bebita dos espillos ¡chau! listo el pollo y se termina y la falta de puntuaciones no lo nos contan bueno era lo que yo le quería preguntar pero nadie se anima a tirar una hipótesis yo no lo he querido nunca me parece que me parece que tiene que ser contado como lo contaste vos a esa velocidad me parece que la falta de puntos tiene la persona precipitada porque estamos digamos hablando de una abadesa de un convento entre las montañas sin la mínima preocupación salvo adorar a Dios o estamos saliendo de una mujer que tuvo una vida de mierda pero te pregunto está loca esta mina si podés decir bueno está es que piensa como una loca exacto exacto yo nunca pisé un gabinete psicológico salvo para me mandaron un laburo para entrar ahí como ya les digo prefiero darme guita yo y no al psiquiatra ¿viste? pero la gente que tiene ese venterrón en la cabeza ¿no? no pueden parar como la gota que se va desencadenando y si exactamente explotó explotó listo estalló listo el pollo para una sensibilidad de una persona conservadora tradicional que tenga las cosas más o menos claras que sepa de valores humanos va a ser una puntuación que tiene que ver con una puntuación más bien clásica ahora si vos querés contar es como en el cine el cine heredó de la ópera el tema de los leyes motivos el motivo conductor ¿Qué es eso? Sí, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo el personaje de Darth Vader. Es una música marcial, es una marcha y con arrestos realmente agresivos. Bueno, no va a ser lo mismo para la princesa Leia, la música. Bueno, la puntuación, la música, la puntuación es la música de la literatura. No va a ser la misma, no puede serlo, tengo una cabeza absolutamente desquiciada. Es más, pero en otros cuentos también tenés gente muy desquiciada, los personajes de mis cuentos son gente bastante loquita, ¿viste? Y no trabajás con ese criterio. Bueno, ahí remito aquello que decíamos, quería lograr una multiplicidad, que lo hago, sin ponerlo de acuerdo, Jorge Irina. ¿Sería difícil en tercera persona contar la misma historia sin la situación? No, voy a hacer el intento, nunca lo hice, pero es un buen desarrollo. A mí me parece que fuera mejor en primera persona. Sí, en el estilo en primera persona. Pero vamos a hacer un pequeño intento. Ahora que le ha andado en brazos a la beba, ella se dijo, ya van a ver cómo soy capaz yo de cuidarla de este sofá. Y sigo pensando, yo, la loca de la familia, yo la separada sin tener el secundario, yo ganando un sueldo de mierda, yo la que hace mil años tuve un marido que se estaba cogiendo a la vecina durante dos años enteros delante de sus propias narices. Y mi hermano se dijo, tercera persona, se la parada. ¿Pierde la dimensión? ¿Pierde la dimensión? Claro, pierde todo. Es lo que volvemos al principio, perdón. No, en segunda quedaría un poco más, no mejor que la de primera. Pero se padecería, en segunda, es claro, tiene razón, tiene razón. Si usted tal cosa... Usted le dan el reo, gusta tal otra, no, sería barro. Yo creo que es mucho más cercano a una segunda persona que la tercera que intenta hacer, que es un desastre. Volvemos a lo mismo. El cuento no es que se cuenta, es cómo se cuenta. Ahí está la plana. Ahí está la plana. Y de paso, cosas que sí cuento, por ejemplo, en la marginalia, por si se le pasaron al lector, yo tuve en la cabeza homenajear a Julio Cortázar. Por supuesto, no se culpe a nadie. Exacto, señora, ahí está. Qué gran cultura que tiene la gente mayor en este lugar. Son años. Bueno, ahí está, años de lectura. Miren. Y nosotros los jóvenes no. No, nada más que nada. ¿Vos leíste no se culpe a nadie? Bueno, ¿te acordás cómo termina? Y dice, y doce pisos. Y doce pisos. Bueno, el tipo que lo lee eso, por ahí le encuentra la cita. Por ahí no. Son doce pisos y dice, ah, mirá, qué guachito, está le diendo a la portada. Lo que está bueno, yo a veces, cuando hablamos con el grupo de lectura, hablamos de intertextualidad, ¿no? De usar cosas de... Y que está bueno cuando está usada de manera tal que está leyendo el cuento, aunque se pierda el guiño que se está haciendo en otro texto, se entiende igual. Exacto. Porque si vos lo utilizás como una cosa que vos no leíste en otro texto, no entendés lo que están leyendo, entonces no tiene ningún sentido. Miren, hay un ensayo de Humberto Eco. Eso es un novismo. No, eso es un novismo. Es un novismo, exactamente. En lugar de hacer un experimento, o sea, yo le digo a mi gente, porque le da el testigo, hagan sus experimentos acá, que el lector no tenga que pagar los datos rotos de su sector. Tenga sumar de... Pobre tipo, ¿viste? Te voy a decir, che, ¿qué libros te llevarías a una isla de su sector? Bueno, eso no. Porque encima del desperdicio que voy a tener en la isla, de conseguir comida, un abrigo, un techo, tengo que leer una escarajada. Mejor no me llevo nada, ¿viste? Me voy a llevar a un autor que me guste. Por ejemplo... Publicidad subliminal. Publicidad subliminal. Pero lo cierto es que yo trato de que el lector disfrute con lo que hago. ¿Para qué? Primero disfruto yo como un cochino, eso no me lo quita nadie. Pero el libro ya no es tuyo. El libro ya es de otro. Vos, paralelamente a eso, tenés una infinitud de libros. No te van a alcanzar toda la vida para leer los libros que hay que leer. Por eso yo tengo 19 libros míos. En contraposición, tengo yo una infinita biblioteca que puedo disfrutar. Yo disfruto escribiéndolo, pero no los vuelvo a leer los cuentos. Nunca me senté a terminar la completa Victoria de las Sombras. Yo siento que ya parece novismo esto, pero no es mío eso. Honestamente ya no es mío. Marcelo, ¿viste que nuestro taller está orientado a autores contemporáneos argentinos? Sí. ¿Qué autores recomendarías actuales? Con esto no quiero decir jóvenes, pero que estén viviendo todavía. Que estén vivos, sí. Bueno, Carlos Chernoff, para mí es un genio de literatura. Mi maestro, Vicente Batista. Podemos mencionar al, para mí, el más grande escritor argentino de los últimos 40 años, que es Fernando Sorrentino. Después, digamos, de gente que está viva en este momento. Después, bueno, tranquilamente podemos encontrar a Pablo Di Marco, que lo ha tenido acá, que es un excelente narrador. La gente que pasó por acá, Cristian Acevedo, estuvo por acá también. Pablo Laborde. Son gente que a mí me han dado satisfacciones atómicas. Pablo Forchinito, por ejemplo. Es gente, digamos, que me encanta verlos volar porque para eso nací. Más este, yo me vuelco más a una literatura de género. Género. Por lo tanto, digamos, cuando encuentro un autor como Carlos Gardini, murió hace dos años, lamentablemente. Carlos Gardini es un pedazo de narrador. Lamentablemente no puedo mencionar en la lista que pide recién, pero lean a Gardini. Consideré que está vivo. El autor está más vivo que mucha gente viva. Va a un estado muerto. ¿Me explico? En Guilberman, en Casablanca, está más viva que cualquiera de los espectadores que no entiendan lo que están viendo. Así que, sí, yo empezaría por ese lugar. Rajarle a la gente que habla con términos raros cuando le hacen entrevistas. Vean qué astuto que soy. Vean qué inteligente que soy. No se entiende un carajo lo que escribo. Ahí me importa un pinto. Total. Si yo no vivo de esto, vivo de la herencia de mi viejo. O soy psicoanalista. Si yo no trabajo. Yo sí trabajo. Por eso quiero sentir que mi lector se sienta respetado. El tipo pagó su plata, puso su tiempo, tiene que tener buenos cuentos. Punto. Sí, este es un libro que está súper... Se nota que tiene un trabajo... Se nota. El trabajo de conexión, se nota. Yo lo que está todo bien... Se nota que vos predicás en tus talleres, lo aplicás a tu propia... Es que el tema es que no lo predico yo. Lo han predicado antes Juan Bosch, Horacio Quiroga, Jack London, Edgar Allan Poe. Son los autores de siempre. Si vos sabes que me traes un carro, y yo te voy a decir que eso no es un auto. Lo siento, un carro en México sí, pero un carro, un carro como de madera con ruedas y todo. Y eso se parecerá en tu caso a un auto móvil. Pero esto no se mueve por sus propios medios. Como pasa con un automóvil. Se parecerá porque tiene cuatro ruedas, qué sé yo. Pero eso es un carro y otra cosa es un cuento. Una cosa es un estado de ánimo, como lo hacíamos recién, o un experimento. Dígame, dígame, con una mano de corazón. Cuando agarran, por ejemplo, esos cuentos, concursos de cuentos, dicen, bueno, vos participaste ahí, vos participaste, yo también, bárbaro. Bueno, leyeron el cuento que premiaron, y no tienen pie de cabeza. Honestamente, qué sé yo, no se parecen nada a London, a Poe, a Bradbury, a cualquiera de los grandes maestros del cuento. ¿Por qué les ha pasado eso, digo? Así que, bueno, yo digo esto. Uno tiene derecho a escribir lo que se le cante. Lo que no tiene ningún derecho es encargarse en el lector, que es muy distinto. Yo no puedo elegir los cuentos ni las temáticas. Yo no puedo escribir otros libros que no sean eso. No puedo, porque sería otro, tendría que tener otra cabeza. Pero lo que sí voy a tratar de hacer es que los cuentos que yo escriba, los argumentos de mis cuentos, lleguen al lector. Como me han testimoniado, y las críticas lo dicen también, son cuentos que pegan, llegan fuerte. Cuentos que vos perfectamente podés, hablando de género, como dijo Nico Amérez Ortiz, como lo firmó en la contratapa, cuentos, tranquilamente podés guionarlo para la dimensión desconocida, o para hablar mismo. Hay mucho puesto en juego ahí, hay mucha sensibilidad puesto ahí, yo no puedo hacerlo en la lista. ¿Lees cosas fuera del teléfono de género o no? Sí, todo. El libro que cae en mis manos lo leo. En este momento pareciera que la argentina está representada por, o sea, Roque Ladaki, Samantha Juevlin, Arianna Hardwich, Arianna Henriquez. ¿Lees a estos autores? Algunas cosas sí, algunas cosas son buenas, otras, como te digo, no terminan, qué sé yo. La pensamata Juevlin es buena. Logra llenarte de angustia, digamos. Está bastante cercano a lo que yo busco, también. Sin don, no de género. Pero sí, digamos, hay... Yo leo de todo porque lo necesito. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, voy a dar un taller de literatura fantástica. Lo hice en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero en mi taller abierto a todo el mundo, tengo que conocer todo lo que se está trabajando en literatura hoy día para poder dar un buen taller. Porque si no... Y aparte por una cuestión de gusto también. Una vez en el taller de Mancelo empezó a leer un texto y empezó a leerlo. Era genial. Qué bueno. Había escrito Estalones. No, yo le dije Estalones. Pero es verdad. Ese es un truco que no puedo hacer más. ¿Sabés por qué? Porque yo me burlo de los intelectuales, no de los intelectuales. Entonces, agarro... Bueno. ¿Eh? Que no sabía que querían Estalones. No le dije... El atorno del campo. Este hombre no se olvida en que en Rocky ganó los para el mejor guión y lo escribió él. O sea, escribió y sabe. Sabe. O corteó como es sabe. Yo me enteré. Yo la verdad que yo ni las he visto las de... Pero me enteré yo otro día que había escrito en el idioma. Ahí está. De la primera sorpresa... Ya ni me acuerdo que te daba que era el primero o la segunda. Pero me enteré yo otro día. ¿Llama el libro? No, perdón. La cocina del... La cocina del infierno. Yo me llamo una sorpresa con un cuento que leí de Chaplin. Claro. Ritmo. No, Berenice Monroe era muy buena poesía también. Muy sensible. Y era una gran actriz. Bueno, nosotros tenemos el nuevo literato Gonzalo Heredia. ¿Gonzalo Heredia quién es? Un actor. Un actor. Ah, ¿qué hace? Novelas. ¿Hace novelas? Y acaba de publicar una novela muy vendida con el Tocobo. Pero eso es porque es actor. Ah, mirá. Yo digo que tenemos un actor literato. Yo estoy haciendo un... Mira, ¿saben? Leí con él y escuché a él. Cuando yo era chico... Muy bueno. Bueno, pero nosotros tenemos un actor literato. No es un juicio de valor, sino una descripción de hechos. Cuando yo era muy jovencito, poco más que ahora, había un libro que había causado sensación. No había pendeja que no tuviera ese libro. Era la poesía de Guillermo Villas. Un libro de... Un libro de poema de Guillermo Villas. Este... No, no, pero... ¿Era malo? Por ahí... No, no es que era malo. Directamente vos... Era de vida. No, qué sé yo. Yo, para mí, un cuento malo no existe. No es un cuento directamente. Claro. ¿Ves? O sea, no es que sean poemas malos. No son poemas directamente. Claro. Y me acuerdo que en la revista Santiricón, que fue la antecesora de la revista Humor, le habían hecho una parodia. Entonces decía... Eran todos, como dice Blaster, derechito y para abajo, ¿no? Decía así... Bota, bota, pelotita. ¿Cómo bota la pelota? Bueno, pero el de Estalón está bueno. No, era una maravilla. Yo, el truco que hago ante los intelectuales, entre comillas, que son más bien intelectuantes, porque actúan de intelectuales, agarro y les digo, les leo una parte para hablar de lo cósico y de lo ideico. La clave de esa primera página de la gran novela de Silvestre de Estalón, La taberna del infierno, habla del calor supremo que hacía en ese año de 1948. Estalón le puso ese año porque fue el año que nació, en el año 1948. Así que ya tiene... 70... Bueno. 70 envidiables años. Bueno, la cuestión es que... Él pone en acción el calor en ese momento de la novela. Muestra cómo los chiquitos cubiertos de betún, porque laburan en tareas de gustar zapatos y todo, corren detrás del camión del hielo para tratar de refrescarse el agua que cae. Te ponen, por ejemplo, ventiladores que no funcionan, aunque funcionen, porque es tanto el calor que hace que dan calor más que frío. Y te cuentan, por ejemplo, dice un momento, en la cocina del infierno, en el barrio italiano de Nueva York, en la Little Italy, digamos, ahí tenés las casas en esa época muy angostas. Entonces decías que... La ropa colgada. ¿Eh? La ropa colgada. Bueno, entonces yo les digo... No les digo al autor qué es, entonces pasa la... Sigue la charla. Yo digo, bueno, miren, esto fue escrito... Escuchá que es indagra el otro. Sigue la charla y yo le digo a la gente, digo, bueno, esto que acabo de leer, que le doy hace 10 minutos para que se olvide un poco, ¿no? Fue escrito por un pensador literaricano del siglo XX, ¿ok? A ver si ustedes lo descubren. Silvestre de Stallone... ¡Ja, ja, ja! Se caen de risa. Yo en dos pasos y Erna Hemingway. Parece. Entonces todos decís, bueno, Hemingway. Nosotros decís, yo creo que en dos pasos, son dos pasos. Después cuando muestra la tapa, mira, había una rubia, una rubia que abre los ojos así y te encandila. Bueno, vos tenés que ver esos ojos zafiros, abiertos así, yo digo, esta mujer me encandiló, directamente. Era increíble, pero parecía... Porque se quedó paralizada. Se quedó paralizada. ¿Cómo este tipo que es un animal escribe mejor que yo porque soy un intelectual? Es capaz que no es un animal. Es, y bueno, es que ahí está, pero te demuestra el prejuicio, te demuestra el prejuicio del intelectual. Ahí está la clave de la cuestión. Esa es la clave de la cuestión. Vivimos, en base a prejuicios. Y cuando nos muestran, San Martín se lo hizo a un par de gente que decía que era muy conocedora de vinos. Agarró, le sirvió un vino, Crespi, toro, ¿no? La etiqueta decía toro y el tipo, es que porquería esto, por favor. Y le sirve un rutini, este, no, este sí, que son bien y San Martín ya era el que le dijo que cambié las etiquetas, pelotudo. Al vino fino le había puesto la del Crespi, y al vino berreta le puso la de Rutilni. Tomá, que se vayan a cantarle a Gardel. Todavía no había nacido en la época de San Martín, pero tranquilamente se van a cantarle a Gardel. Así que bueno, la cuestión es esta, miren, sapore y sapere, en latín, tienen exactamente la misma raíz. El que sabe, sabe. Sabor y saber. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué no lo puedes hacer más ese truco? ¿Qué truco? El de... Ah, porque lo escuchaste y dije, no, por una razón de estupidez no congénita. Resulta que agarré y lo hice en un programa del canal. Entonces, la gente cuando llego a los pueblos dice, ah, ya si, está loco. Y porque lo vengo, entonces no lo puedo usar más. Claro, viste, pero por lo menos quiero el programa. Siempre me gusta saber el final de Cicero, por eso se pregunto. No, sí, está muy bien, está muy bien. Creo que no me quedó nada en el tintero. La verdad, lo he pasado muy, pero muy bien. Creo que ha sido como dos horas de charla. Así que les agradezco mucho su honor al deseo. Muchas gracias.